Bueno, una vez más, aquí estamos en un podcast con Roberto Alejos, ya era hora que nos tomáramos una tacita de café Edmund, ya le quitaron la taza, aquí está, aquí está, muchas gracias, muy amable, todo lo mejor Roberto, muchas gracias por esta oportunidad, no al contrario, gracias por aceptar la invitación, nos estamos introduciendo a este tema los podcast y la vida, la vida pública en este tema, estamos estrenando hoy este set todavía, le faltan algunos toques, verdad, pero un honor. Muy moderno y muy actual, muy actual, pues ahí tenemos un buen director ahí que nos promueve, que nos está empujando a que hagamos esto, la idea, como ustedes saben, desde un principio es que nosotros pues con la historia que tenemos y aquí pues incluso habíamos pensado poner este mundo que tenemos por allá, porque tenemos mucho que hablar del mundo entero por donde viajamos en su oportunidad, pues creemos mucho en la constitución como constituyente, creemos mucho en esa obligación ciudadana de elegir y ser electos, un tema que se ha confundido con la libertad, yo creo que sí es una obligación ciudadana ir a votar, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que este sea un voto consciente y no un voto, pues antes decía uno un voto de cancioncitas, hoy no, verdad, porque hoy es de tiktoks y de influencers y de insultadas y de maltratadas, hay una desinformación total y creemos nosotros que es nuestra obligación que la gente conozca quiénes son realmente los candidatos y candidatas a la presidencia, verdad. Y estás entrevistando presidentes, vicepresidentes también. No, no, no nos da tiempo porque la idea es solo uno, vamos a, le hicimos la oferta a todos por medio de una carta, quienes amablemente contestaron, hicieron su espacio, pues serán los que alcancen el espacio, vamos a entrevistar a uno que otro candidato alcalde por la ciudad capital, nada más, para no hacerlo un tema de aburrido que ya no hay en qué ver, todos, ¿verdad? Entonces, de verdad, un placer. Muchas gracias, Roberto, por esta oportunidad, también un saludo muy especial para todas las personas que tienen la amabilidad de vernos y de escucharnos, faltan ya pocos días para las elecciones. Bueno, hoy estamos a 40 días, ¿verdad? A 40 días, estamos a la vuelta de la esquina, entonces este tipo de programas, pues debieran ser muy apreciados, por lo menos es muy apreciado por mí, porque tiene uno la oportunidad ahí de comunicarse con el público, con los electores en una campaña electoral muy breve, muy corta, donde no tiene uno realmente la posibilidad o el tiempo suficiente para darse a conocer. Sabemos, pues, que la ley electoral, antes de que se inicie la campaña electoral propiamente, también limita la posibilidad que uno tenga de poderse mostrar o enseñar sus programas de trabajo, porque la ley electoral también es muy subjetiva y sujeta a interpretaciones, a criterios, y qué es campaña anticipada, qué no es campaña anticipada, y eso será una responsabilidad del próximo Congreso también de revisar y modificar eso, porque yo creo que es importante que no solamente durante 90 días, pero que los que aspiran a cargos de elección popular tengan la posibilidad, la oportunidad de expresarse todo el tiempo, y eso forma parte de la libre emisión del pensamiento también, que esta ley también fue muy restrictiva en ese sentido, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Con mucha, con mucha honestidad, porque yo soy uno de los corresponsables y tenemos que aceptar el error, es un grave error el tema de la campaña anticipada. El día de hoy yo tengo muchas discusiones con nuestro amigo en común, Mario Taracena, que fue quien realmente dirigió esas reformas a la ley electoral y partidos. Por eso te digo, Mario, la intención era que los partidos nuevos no hicieran propaganda, para que los viejos como la UNE ya fueran conocidos. Te castigó el señor, Leo, porque ahora ya no estás en la UNE, estás en un partido nuevo, en esa época, ahora ya no está en ninguno, que no va a poder meter el símbolo, no va a poder meter nada, por culpa de esa ley que modificamos según tu idea. No, es que la idea era solo que no pidieran el voto, no. Va a haber que hacer muchos cambios a la ley, yo espero que el Tribunal Supremo nos tome en cuenta como caminemos para entrar en la famosa CAME, a terminar las elecciones, ¿verdad? Y empecemos a hacer esta refuerza comisión de actualización y modernización electoral, y quitemos algunos temas, entre ellos, digamos, el tema de la campaña anticipada. Bueno, hay que recordar que la campaña del 2012, creo que fue, que duró cuatro años y también hubo excesos, ¿no? Se utilizaron los cuatro años para publicidad, propaganda, fue la campaña electoral más cara del mundo, per cápita. Del mundo. Del mundo per cápita. Entonces, también había que poner un poco de orden y de restricciones así, pero nos fuimos de un extremo al otro extremo. Entonces... Y muy subjetivo. Muy subjetivo. La ley tiene muchísimos temas. Sujeto a criterios de personas, entonces eso es lo que hay que ir aclarando en este esfuerzo que estamos haciendo todos para profundizar el sistema democrático en nuestro país. Pues bueno, aprovechemos el espacio, Edmond. Aquí la idea es decirles a la gente, aquí está Edmond Mulet, le sigue, ¿no? ¿Cómo puede proceder el nombre? ¿Quién es Edmond? ¿Dónde nace? ¿Los primeros años de vida, Edmond? Compartirnos un poquito. Bueno, ya tengo bastantes años de vida, ya tengo 72 años de edad, tengo 15 años más que vos, creo yo, entonces... No va a callar porque me conviene. Y yo nací en la ciudad de Guatemala, en el Sanatorio Ortiz. El Sanatorio Ortiz quedaba en la quinta avenida y 12 calle Esquina, ahí quedaba y nací yo. Y una infancia realmente feliz, matrimonio muy integrado, mi padre y mi madre. Tuve también la oportunidad de viajar mucho de niño, porque mi padre era funcionario consular de Guatemala, fue cónsul de Guatemala en Nueva York, fue cónsul de Guatemala en Canadá, en Montreal, fue embajador de Guatemala en Suiza. Y todos los años de la primaria tuve oportunidad, pues el primer grado lo hice en Guatemala, segundo lo hice en Nueva York, perdón, en Canadá, tercero en Nueva York, cuarto en Canadá, quinto lo hice en Guatemala, sexto lo hice en Suiza, o sea, en todas partes, lo cual también era difícil para un niño estarse adaptando, dejaba una las amistades, había traumas ahí a veces, el tema de los idiomas y todo, pero no aprecia uno en ese momento lo que esas experiencias le van dejando, le van dejando y eso, después esa posibilidad de aprender idiomas me abrió literalmente las puertas del mundo. Y esos idiomas como el inglés y el francés, me consta que los hablas a las mil maravillas a la perfección, son producto de esas... De esas experiencias desde la niña. De esa primaria. De esa primaria en diferentes lugares, entonces, y hay que aprovechar esas oportunidades también, ¿verdad? Entonces, después ya hice mis estudios de secundaria en el Instituto Adolfo Bejol Central, ahí me gradué, y eran los años del conflicto. Yo hablo muchas veces de la guerra en Guatemala, cuando hay pláticas y conferencias a patojos, en las universidades, en institutos de secundaria, y cuando les hablo de la guerra, se me quedan viendo, mira, como que estuviera yo hablando de la guerra de las galaxias. Sí. Ni enterados, ni enterados. Aquí no pasó nada, aquí no sucedió nada, aquí no hubo 200 mil muertos, aquí no hubo 80 mil viudas, aquí no hubo 300 mil huérfanos, aquí no hubo decenas de miles de desplazados viviendo en campamentos del otro lado de la frontera, en Honduras, del otro lado de la frontera, en México, aquí no pasó nada. Entonces, yo les digo, miren, pregúntenle a sus padres y a sus abuelos, todos los guatemaltecos sufrimos de ese conflicto interno que fue espantoso y horrible. Y eso es un gran problema también, a nivel, diría yo, electoral y político, porque una gran mayoría de guatemaltecos ahora no vivieron la guerra, y entonces podemos caer de nuevo en las trampas de esa división de la polarización. Yo escucho de nuevo esas voces de odio, de rencor, que nos llevaron a esa situación anteriormente y que Guatemala corre el riesgo, si no administramos esto bien, de volver a caer en esa situación. Entonces, en aquellos años después de la guerra y el conflicto, muchos de mis amigos militares, del Adolfo Hall, pasaron a la escuela politécnica, jóvenes, 18, 19, 20 años, recién graduados de subtenientes, yo tenía que ir a sus velorios, porque los habían mandado a la montaña a combatir a la guerrilla. Yo era periodista, muchos de mis compañeros reporteros de muchos medios de comunicación, asesinados, desaparecidos, una situación terrible. Y te acordarás, pues, que con Alejandro Maldonado Aguirre fundamos el Partido Nacional Renovador. Yo participé en las elecciones de 1982 y fui electo, yo vivía en San José Pinula y fui electo por los municipios del Departamento de Guatemala. Y el 22 de, fue el 22 de enero de 1982, cuando me entregaron mi credencial de diputado electo. ¿De diputado electo? Sí, se llamaba entonces el registro electoral. El famoso registro electoral. Y al día siguiente fue el golpe de Estado de Ríos Montt, y anularon y cancelaron la elección. Entonces me quedé con los colochos hechos. Entonces, no, antes tenía colochos, ahora no tanto, pero antes sí tenía colochos. Después fui candidato a diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Siempre por el departamento? Siempre por los municipios de Guatemala, siempre por San José Pinula y perdí, perdí por 300 votos. Cuando uno pierde por un montón, no, no, no de votos uno se resigna, bueno, pero cuando uno pierde por pocos votos, ¿cómo no fui a tal comunidad? ¿Cómo no caminé a una media hora? ¿Cómo no fui a la fiesta con mis amigos que estaban votando? ¿Cómo no fui a la entrevista que me ofrecieran? Sí. Entonces, ya para las elecciones de 1985 ya había surgido pues la unión del Centro Nacional de Jorge Carpio y ahí ya participé yo con esa UCN. Con esa UCN. La UCN, la buena, la original y así llegué al Congreso de la República, fui reelecto en 1990 y en 1992, aunque teníamos una bancada pequeña, diputados, propuse un proyecto de trabajo legislativo perdón, y fui electo presidente del Congreso de la República. Yo tenía 39 años de edad. 39 años. 39 años. Me acuerdo que el primer año fue cuando ganó Serrano Elías. Fue el periodo de Jorge Serrano Elías, que en ella época era un periodo de 5 años. De 5 años. Y después la reforma constitucional del 93 lo redujo a 4 años, porque en aquella época era de... Entonces yo fui diputado del Congreso de la República durante 7 años. Los 5 años de Vinicio Cerezo y 2 años de Jorge Serrano. Soy presidente del Congreso en tiempo de Jorge Serrano y en 1993 me nombran embajador de Guatemala en los Estados Unidos y yo renuncio como diputado del Congreso. Yo estuve en el Congreso durante 7 años y ya, bueno, ya embajador en Estados Unidos, renuncié cuando Jorge Serrano dio el autogolpe. Se dio su autogolpe. Y ahí el Congreso elige a Ramiro de León Carpio presidente para completar el pedido de Ramiro de León Carpio. Ramiro de León Carpio me vuelve a nombrar embajador en Estados Unidos y ahí me quedé durante 3 años y medio. Y después ya regresé a Guatemala en temas particulares, privados, empresas, etc. Y en el año 2000 me nombran embajador de Guatemala ante la Unión Europea. Y ahí fue donde me quedé 5 años y medio en la Unión Europea y ya venía yo de regreso a Guatemala cuando me llaman de parte de Naciones Unidas, de parte del secretario general, Kofi Annan. Kofi Annan era de Ghana, era africano y había hecho una carrera dentro del sistema de Naciones Unidas y me dicen que el secretario general anda buscando a un latinoamericano con experiencia política, con experiencia diplomática, que hable inglés y que hable francés para ser jefe de una misión para ir a pacificar y estabilizar a Haití. Entonces fue un reto interesante. Yo ya conocí a Haití y todos conocemos la historia trágica de Haití. Y entonces envié lo que yo llamo mi Ridiculum, lo mandé a Nueva York y ahí me invitaron a ir a Nueva York. Llegué ahí el 2 de mayo de 1900, en el 2006, y habían 22 candidatos para el puesto. Una señora muy seria y dos señorones ahí nos entrevistaron, una hora en inglés, una hora en francés. Y a los dos días me anunciaron que el panel por unanimidad me había seleccionado a mí para ser jefe de esa misión para ir a pacificar y estabilizar a Haití. Así como yo me inserté en el sistema de Naciones Unidas. A ver, no paremos un poquito ahí porque hablábamos tristemente de cómo los guatemaltecos y guatemaltecas en general somos de memoria corta. ¿Verdad? Y cuando uno habla, por ejemplo, yo aquí con mis pupilos, como les llamo, los patojos que estuvieron antes, les digo, muchas veces que en la plaza del 2015 lo que la gente pedía, y se me quedan viendo y me dicen, la plaza del 2015. ¿Qué? ¿No se acuerdan de la plaza? Yo me acuerdo como que me llevaron. ¿Verdad? Yo tenía 17 años, toda la familia fuimos, pero no me acuerdo de qué se trataba, algo me quedó. ¿Y vos? No, no, yo sí tenía 15 años, no tengo ni la más mínima idea. O sea, hablar de la plaza del 2015 y lo que el pueblo protestó, todo el tema de la corrupción, lo que se venía dando y todo, la gente no se acuerda. Hablarles del golpe de Estado en 1982, por qué se dio y por qué es que no queremos revivir esa horrorosa historia que vivió Guatemala. Aquí cuando uno les dice la Guerra Fría, no tienen idea de qué se trata la Guerra Fría. Ya ni la enseñan en la escuela, ni mucho menos. Dicen, miren, durante la Guerra Fría, ¿qué es eso? Vivimos aquí en Guatemala ese conflicto armado horroroso. Y fuimos víctimas de ese conflicto internacional. O sea, era la guerra realmente fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Estados Unidos apoyando regímenes militares acá para mantener el status quo. Y Cuba y la Unión Soviética y países de Europa del Este subsidiando, apoyando a grupos subversivos, guerrilleros, marxistas. Y entonces nosotros los civiles estábamos en medio de esa guerra y de ese conflicto. O sea, toda Centroamérica cayó pues como víctima de ese conflicto que no era nuestro, realmente no era nuestro, pero éramos víctimas de esa geopolítica. La famosa geopolítica. Que estaba determinando el futuro del mundo en ese momento. Yo le hablo a la gente y le digo, es que el hospital Roosevelt que nos lo regalaron para la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama Roosevelt. Ay, lo santo, ahí sí les estoy hablando de Cristóbal Colón. Sí, sí. Porque para variar Estados Unidos, yo les digo, Guatemala de verdad es el centro de las Américas. Cuando vuelvan a ir a Cuilapa, Santa Rosa, ahí está el letrero que dice, bienvenidos al centro de las Américas, es verdad. Es cierto. Geográficamente, Guatemala está en el centro de las Américas y en Cuajiniquilapa, antes se llamaba y ahora se llama Cuilapa, ahí está ese monumento. Y entonces por eso pusieron el aeropuerto aquí, el hospital Roosevelt, porque aquí venían las aeronaves a repararse, aquí nos traían a los heridos, nosotros también... Pero ya durante la guerra, antes de que se diseñara el hospital Roosevelt, ya el hospital se llamaba, había un hospital ya para soldados americanos estacionados en Guatemala, porque había una base importante norteamericana en Guatemala durante la guerra y después se llamó hospital latinoamericano y después fue la sede de la Universidad Mariano Galvez donde yo estudié, que queda en la séptima avenida y segunda calle, zona 2. Ahí estaba el hospital durante la segunda guerra mundial para soldados americanos estacionados acá. ya cuando viene el gran hospital Roosevelt ya se estaba diseñando por si la guerra se iba a alargar y no se sabía si el escenario de la guerra se iba a trasladar para América Latina también. Entonces Estados Unidos necesitaba tener ya una presencia mucho más fuerte en los territorios aledaños alrededor de los propios Estados Unidos territoriales. Entonces hablarle a la patojada que después de la segunda guerra entonces ya ya entramos en otro sistema que fue se firma la paz de la segunda guerra prácticamente empieza la tercera guerra que es la guerra fría la guerra fría en la cual si estamos metidos en medio hablarles de eso a los patojos y decirles que en todos los militares se volvieron regímenes totalitarios violadores de los derechos humanos que estaban condenados por el mundo entero y Guatemala aislada también totalmente aislada de desarrollo económico desarrollo social un país dividido polarizado confrontado y lamentablemente ese pasado todavía lo llevamos cargando en la espalda lo estamos proyectando a nuestro futuro todavía está ese pasado ahí presente por eso es bueno que la gente conozca esa historia porque esa confrontación costó ¿cuántos muertos? 200 mil muertos 200 mil muertos 80 mil 80 mil viudas 300 mil huérfanos decenas y decenas de cuántos 60, 70 mil guatemaltecos viviendo del otro lado de la frontera en Honduras en campamentos de refugiados más de 100 mil viviendo en Chiapas del otro lado de la frontera más todos los que se tuvieron que movilizar los desplazados internos fue una tragedia una tragedia y todos 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 tenemos historias personales de miembros de nuestras familias amigos compañeros que fueron víctimas de ese conflicto yo mismo y mi familia mi suegro y mi cuñado fueron asesinados por la guerrilla mi padre que tenía su periódico también que era conservador los bombazos lo pasaban ametrallando ahí a cada rato o sea que fue una guerra cruenta muy dura muy muy difícil y la confrontación era menor a esa confrontación que tonta que tenemos ahorita los chairos y los fachos bueno esos son otros inventos que se están dando ahí de divisiones artificiales que no debieran existir de prejuicios también yo he sido víctima de eso fíjate sí porque muletvi trabajó en naciones unidas entonces antes era socialista ahora dicen que soy comunista y además viene a venezualizar guatemala es globalista es pro lbgt hay una serie de mentiras que se inventan una cosa impresionante y como yo les digo pues yo creo ya que me estabas preguntando quién es pues yo soy un hombre de familia creo en la vida desde su concepción creo en la libertad individual creo en la propiedad privada creo en el emprendimiento creo en el sistema capitalista de desarrollo económico de los países pero también me preocupa que los niños en Guatemala se estén muriendo de hambre me preocupa que la calidad de la educación en Guatemala sea de las peores del mundo que no haya cobertura de salud que el estado no esté cumpliendo con los mandatos principales de la constitución política de la república de Guatemala de la cual eres tú autor de la cual ya no fui yo autor porque no llegué a ser por 300 votos por 300 votos pero ahí está bien claro el estado está ahí para garantizar la paz la seguridad el desarrollo la vida de los guatemaltecos pues la educación y la salud y es algo que lastimosamente el estado no está cumpliendo ahí empieza el problema verdad no estamos cumpliendo con la constitución hay una serie de leyes constitucionales que ni siquiera hemos aprobado otra serie de leyes que están pero están de adorno y todos los conceptos y preceptos y también están los acuerdos de paz los acuerdos de paz que fueron importantes para resolver ese conflicto interno que tampoco les hemos dado seguimiento uno de los acuerdos de paz que sobre derechos de los pueblos indígenas y derechos de identidad y derechos de los pueblos indígenas tampoco se ha implementado nada es una tarea pendiente que todavía tenemos es uno de los artículos pendientes ahí desarrollar la ley sobre los pueblos indígenas pero cuando yo fui presidente del congreso tocaba ese tema y era satanás esa y la ley de desarrollo rural era hablar malas palabras por no decir otra cosa ya no digamos la ley de aguas no digamos la ley de aguas la ley de competencia gracias a esas leyes que están ahí que son las que nos van a permitir ser competitivos que nos van a permitir modernizarnos poner a guatemala al nivel de los mejores países del mundo todavía eso todavía eso falta ojalá ojalá que nos dé tiempo como sociedad porque vamos en un proceso de degradación muy muy acelerado en todos los órdenes de la vida humana entonces o asumimos nuestras responsabilidades como sociedad y estas elecciones son una oportunidad tal vez la última tal vez la última la última oportunidad que tenga guatemala para cambiar de rumbo yo ya lo viví lo viví en haití en esos 26 países que me tocó supervisar y administrar perdón mi trabajo en naciones unidas esencialmente era administrar estados en crisis estados fallidos y veo que el camino que lleva guatemala de degradación si no cambiamos de rumbo vamos a caer en un barranco en un precipicio y si caemos en ese hoyo de ese hoyo no se sale y para allá vamos para allá vamos y para allá vamos y no nos estamos dando cuenta yo hablé yo hablé en mis intentos de ser candidato a la presidencia no llegué a ser ni candidato hablé del estado fallido eso fue como hablar de veras de comunismo mi presentación ante Cacif y los azucareros me decían muy buena lástima lo del estado fallido no digamos hablar de la refundación del estado eso sonaba peor todavía eso sonaba bien marxista yo les cuento que yo traté de que Edmond fuera mi candidato a la vicepresidencia si si viajé hasta Washington ahí con buenos amigos en común así es a tratar de convencerlo de que fuera el tema menos mal que no aceptó porque yo ya iba para afuera no ahí todavía tenía tenía algún nivel de sensatez y de cordura entonces dije no me voy a meter ahora ya no hay nivel de sensatez esa sensatez y la cordura ya la perdí hace rato desde las elecciones pasadas qué pasó realmente con Jorge Serrano que la gente solo oye hablar de Jorge Serrano que habla tanto en qué consistió ese autogolpe yo digo el fujimorazo de Jorge Serrano si no es por la gente como Edmond que fuera a denunciarlo en el extranjero los constituyentes que salimos a la calle la valiente corte de constitucionalidad en especial alguno para demostrar que nuestra constitución ya no va a permitir golpes de estado ¿verdad? o sea no puede legalmente ya no hay golpes de estado cuando yo era presidente del congreso y Jorge Serrano presidente de la república recuerdo que en dos ocasiones me pidió él que yo lo acompañara en un autogolpe de estado me dijo mira cómo le va de bien a Fujimori en el Perú dio el golpe de estado sacó adelante el país etcétera tenemos que hacer lo mismo en Guatemala y en aquella época éramos 116 diputados me dijo no necesitamos 116 diputados con 20 es suficiente yo te nombro presidente de un consejo de estado y ahí van a legislar ustedes y es la forma de sacar adelante a Guatemala en fin en dos ocasiones Jorge que es un hombre así muy grande de estatura y de tamaño en los carredores de casa presidencial me tomaba me abrazaba así y ahí íbamos caminando y me iba hablando sobre la necesidad de dar un golpe de estado yo contraargumenté yo creí yo creí ingenuamente que lo había convencido que era una pésima idea que era terrible para el país y él cuando me pidió que me fuera de embajadora de Estados Unidos yo me resistí y le dije yo prefiero quedarme acá hablé con Jorge Carpio me autorizó pero me dijo Jorge Serrano una palabra me dijo algo que siempre resonó después en mi vida me dijo no tienes idea cómo me lo vas a agradecer yo no entendía por qué yo no entendía por qué hasta ese 25 de mayo del 93 cuando me llaman por teléfono que hay golpe de estado y que Jorge Serrano espera que yo lo apoye por supuesto que no lo iba a apoyar y entonces yo redacté una carta donde renuncio como embajador de ese gobierno ante los Estados Unidos pero que en nombre de las fuerzas democráticas y constitucionales tomo posesión de la embajada y creé constituir lo que yo denominé la resistencia internacional guatemalteca organizada para coordinar toda la acción internacional en contra del golpe de estado pero hay que ver también que yo no sabía si Jorge Serrano iba a ser exitoso porque Perú si había sido exitoso muy exitoso yo no sabía si yo me estaba condenando también a una vida en el exilio de penurias de problemas uno con esposa con hijos sin embargo hay momentos en la vida en que hay que tomar una decisión pues en ese sentido yo fui muy claro en mi determinación de defensa de la constitución de defensa de los principios democráticos y Jorge Serrano dio un manotazo dio al traste con todas las instituciones que tanto nos había costado construir construir desde la corte de constitucionalidad el tribunal de la república la corte de la justicia la procuraduría de hechos humanos todo eso lo eliminó de un manotazo entonces y estábamos regresando de nuevo aquellos años oscuros de las dictaduras de la represión de la violencia entonces no teníamos opción yo en los estados unidos en washington y ustedes acá en guatemala no teníamos opción teníamos que realmente elevar nuestra voz denunciarnos nosotros salí a la calle y salí a hacerlo Ramiro León Carpe que era el procurador y había sido presidente de la asamblea hicimos como ciudadanos lo que teníamos que hacer a eso voy Edmond la historia guatemalteca como muchas de las historias del mundo está llena de momentos en donde una o varias personas toman decisiones históricas ¿verdad? nos podemos ir más lejos porque no me quiero oír digamos la revolución de octubre del 44 le dice mañana tal cosa no mañana hay feriado profe me decimos ¿y por qué? es que es 20 de octubre ¿y qué pasó el 20 de octubre? no sé que hubo una revolución o algo yo solo sé que hay feriado la gente no lo sabe ahora llevamos de candidato al hijo del doctor Arevalo y él dice mi papá que vivía el doctor Arevalo la gente no se acuerda ya ni quién fue el doctor Arevalo mucho menos de la revolución y sin embargo fue un gran presidente para mí el mejor presidente para mí el mejor presidente que ha tenido este país y también creo que sus hijos que los conozco pues han jugado en la vida civil y diplomática de este país un papel importante los hijos son extraordinarios también como personas como profesionales como ciudadanos también es lo que uno mama en casa la educación es en casa lo cierto es que entonces si vamos a esos momentos históricos para no ir a hablar mucho la revolución de octubre después vino el 54 pues o sea con el movimiento de liberación nacional que también fueron dos o tres personas pero con el apoyo también de los Estados Unidos y de ciertos intereses ahí de la United Food Company de la empresa eléctrica del telégrafo todo eso que estaba en manos de los americanos y que ellos temían de que eso se fuera a perder esos monopolios y eso fue uno de los elementos pues que que se que alimentaron ese movimiento pues llamado de la liberación nacional y después ya vino el nacimiento de la guerrilla en los 60 bueno pero también antes de eso fue la elección de Miguel Hidígor Asfuentes que él primero él creía que él decía que había ganado la elección estoy hablando en 1958 y entonces declaran que era el otro candidato el que había ganado la elección y él saca las bicicletas contrata a no sé qué cantidad hay miles de bicicletas y se ponen a dar vueltas en el parque central en toda la capital todos en bicicletas y todo y ese movimiento de las bicicletas de Hidígor Asfuentes fue que hizo revertir esa decisión y finalmente él fue declarado presidente electo eso fue en 1958 después viene el golpe de estado de Peralta Surdia en 1963 marzo del 63 en contra de Peralta Surdia y eso abrió la puerta para una nueva constitución y después ya vino la elección una constitución también muy rígida muy controlada conservadora anticomunista pero muy 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 controlada y después ya con esa nueva constitución viene la elección de 1966 de Julio César Méndez Montenegro que realmente otro hombre extraordinario realmente un académico de primerísimo nivel un poquito a veces le gustaba el traguito el traguito y todo pero era una muy buena persona y en esos años pues cuando ya se inicia el movimiento subversivo guerrillero pues en Guatemala había un coronel que se llamaba coronel Carlos Arana Osorio que era el comandante de la base militar allá en Zacapa que a él le tocó en aquellos momentos iniciar parar la entrada del comunismo el movimiento subversivo entonces él ahí fue ganando pues cierto renombre en la sociedad sobre todo conservadora en Guatemala y el presidente Méndez Montenegro lo veía como un peligro y lo envía a Managua Nicaragua como agregado militar pero de allá lo van a traer la coalición de partidos MLN PID y lo van a traer a finales de 1969 y lo proclaman candidato presidencial y es electo presidente de la república en las elecciones de 1970 de nuevo en aquella época los mandatos eran de cuatro años y él gobierna durante cuatro años y ahí él nombra designa a su ministro de la defensa al general Shell Lauger como candidato presidencial y ahí ya vino el primer fraude electoral que se dio en Guatemala porque Arana ganó como Julio César Méndez Montenegro ganó legítimamente Carlos Arana ganó legítimamente pero ya en 1970 Arana fue el 76 las elecciones del 76 cuando la coalición MLN PID estaba Donaldo Álvarez Ruiz otras personalidades se da el primer fraude y entonces cometen el fraude a favor del candidato oficial porque quien había ganado realmente las elecciones era el candidato de la izquierda candidato de la democracia cristiana que se llamaba Efraín Ríos Montt las paredes Ríos Montt comunista pitaba en las paredes como esta irónica de historia y así podíamos quedarnos era el candidato del partido de izquierda de la democracia cristiana y entonces él finalmente entre comillas lo convencen y acepta el triunfo entre comillas de Laugerut y lo nombran agregador militar en Madrid y se va Ríos Montt a Madrid allá a pasar algunos de sus años y ahí viene el gobierno de Shell Laugerut viene el terremoto del 76 que dentro de la tragedia le dio un respiro eso salva la imagen de Shell Laugerut le da un respiro y todo y así logra terminar su pedido y de nuevo con un fraude electoral Romeo Lucas García quedó electo en 1978 como presidente de la república algunos dicen que tal vez fue electo libremente la verdad es que no había mucha oposición y la oposición estaba muy desintegrada no había miedo nadie quería ser candidato a la oposición pero digamos aquí hemos dado charlas en el mundo de cómo llenaban las urnas en las aldeas una aldea de 500 habitantes había en 2000 votos y temas por el estilo así llega pues Romeo Lucas García a la presidencia de la república ya en medio del conflicto ya la guerra estaba ya intensa la polarización la división la guerrilla ocupando cada vez más territorio la represión del gobierno también y cualquiera cualquiera que aparecía ahí con medios ideas exóticas democráticas ahí les daban desaparecidos torturados asesinados era muy muy violenta yo mismo fui objeto de esa persecución también en tiempo de Romeo Lucas cuando me acusaron de estar yo haciendo adopciones ilegales me encarcelaron y todo pues gracias a Dios gracias a Dios no me torturaron que era la práctica de la época yo sobreviví obligar a que confesaran a la fuerza delitos que no había cometido o también que lo asesinaran a uno por lo menos a mí yo pues como graduado del call tenía muchos amigos militares y ellos me decían mira tené cuidado esta semana andate mejor salí o sea que pude proteger mi vida en aquellos momentos pero fueron días asiagos muy complicados y viene este señor Romeo Lucas García e impone a su ministro de la defensa como habían sido los ministros de la defensa Shellau y Romeo Lucas y entonces el señor Ángel Aníbal Guevara ministro de la defensa de Lucas lo nombran de dedazo candidato y gana entre comillas las elecciones pues cuando ya salimos todos a las calles pues verdad entonces fue ese gran movimiento que generó el golpe de estado de los jóvenes oficiales liderados por Rodolfo Muñoz Piloña que llaman a Ríos Montt para que él asuma el poder y ahí viene también los egos de siempre Ríos Montt se deshace de los otros miembros del triunvirato se proclama el mismo presidente y con esas aspiraciones de permanencia en el poder de aferrarse al poder y lo que se había propuesto en ese movimiento era que abrir la la ruta hacia la democracia en la asamblea constituyente y Ríos Montt se resiste un consejo de estado si y Ríos Montt se resiste a eso entonces los propios militares le dan golpe de estado con Mejía Víctor yo he escrito mucho de eso porque digamos que Ríos Montt el que había sido comunista ahora encabezaba el gobierno el triunvirato se queda él solo verdad pero los 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 socialdemócratas que estaban en el consejo de estado que eran la comisión política trazan la ruta hacia la democracia verdad inclusive con el apoyo del papá de este Mende Ruiz que yo le cuento a todo el mundo fuimos a Costa Rica a una reunión con todos los socialdemócratas en el exilio para invitarlos a que participaran de la constituyente gracias a Dios les dio miedo porque eso abrió la puerta que los jóvenes fuéramos candidatos sobre todo partidos desprestigiados como el PR donde tenían prohibido ser candidatos y no se nos permitió a nosotros todos estos momentos históricos han tenido alguien y un momento y una historia estamos hoy para entrar en concreto porque no nos queda mucho tiempo viviendo uno de esos momentos yo comparo el barranco de Guatemala con el barranco del basurero no tiene fondo se va socavando y nos hundimos cada vez más ya tuvimos momentos hitos históricos en Guatemala ya hablamos de la revolución del 44 tuvimos antes la revolución del 71 o sea momentos importantes yo honestamente creo que Guatemala ya necesita otro movimiento revolucionario no violento pero si de cambios profundos trascendentales y si no lo realizamos aquí la cosa se va a complicar aquí eso anima el mundo de lanzarse candidato eso es lo que perder la cordura la cordura es que cuando yo veo el camino de degradación que lleva el país y cuando veo que es el mismo camino que siguieron los países que se convirtieron en estados fallidos es cuando dice uno no se puede quedar de brazos cruzados hay que hacer algo y por eso participé en la última elección y en la 2019 yo creí que iba a ser la última pero cuando veo que ese proceso de degradación en este gobierno se ha acelerado mucho más que en cualquier otro periodo anterior entonces que vamos por un camino realmente terrible pues tenemos que hacer algo y sobre todo en mi caso porque sería una irresponsabilidad ciudadana cívica humana que sabiendo porque yo ya viví el futuro de Guatemala yo ya sé para dónde vamos y sabiendo eso no hacer nada sería irresponsable el cargo de conciencia además a esta edad uno ya como que tiene la obligación de agradecerle lo que la parte le ha dado a uno y además ya no lo hace uno por uno mismo lo hago por mis hijos por mis nietos por los niños y jóvenes de Guatemala que realmente merecen un mejor país que el que hemos construido el potencial que tiene Guatemala para salir adelante no lo tiene ningún otro país del mundo pues nuestro clima nuestras culturas nuestra diversidad nuestra posición geográfica nuestras ventajas competitivas nuestros dos océanos el único país del mundo que tiene una frontera común con el mercado de consumo más grande del mundo ahí estamos pegados pues y no estamos sacando provecho de eso hemos heredado de nuestros ancestros Roberto una joya Guatemala es una joya y en lugar de protegerla y de pulirla la estamos destruyendo la estamos martillando somos como sociedad irresponsables pues que le vamos a dejar a nuestros descendientes entonces este es el momento este es el momento de cambiar de rumbo porque si seguimos cargando ese pasado y lo proyectamos para nuestro futuro este país lo vamos a perder lo vamos a perder hace cuatro años con el partido humanista yo conozco la historia apenas pasan las elecciones y los humanistas son aliados del partido gobierno así es y entonces hay que retirarse hacer cabal fundar cabal crear cabal ya para ir resumiendo cuál es la propuesta de Edmond Moulet de Max Santa Cruz a quien conozco y respeto mucho y el partido cabal para cambiar ese rumbo para la refundación del Estado hay un elemento fundamental que es el paraguas de todo que es la corrupción la corrupción ha permeado todo en todos los niveles que está destruyendo y corroyendo a Guatemala entonces aquí podemos hablar de muchos programas de gobierno de desarrollo de inversión todo eso es y no tiene ninguna relevancia si no combatimos la corrupción eso es primero tenemos que enfrentar la corrupción y después volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente ustedes los constituyentes bueno pusieron la concepción del Estado y el gobierno es para servir a la gente ya no ocurre así ahí tenemos a las viejas políticas las viejas prácticas que le han dado la espalda a la gente están al servicio de élites de grupos de sectores de intereses y lo peor de todo es que están al servicio de ellos mismos de ellos mismos entonces tenemos que volver a poner a la persona humana como el centro de atención y de acción del Estado y del gobierno y de eso se trata y la mayor responsabilidad que tenemos como próximo gobierno se lo digo a todos mis amigos colegas en el partido es tenemos que recobrar la confianza de los ciudadanos y las personas en instituciones y en personas también porque ahorita nadie cree en nada y en nadie y lo que tenemos que hacer es recobrar esa confianza y para eso tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos la gente ya no cree en políticos de ninguna naturaleza yo te digo a cualquier reunión donde voy cualquier mitin el 100% de las veces siempre se para una señora o un señor y me dicen y a usted por qué le vamos a creer si todo lo que usted dijo ya no lo vinieron a prometer fulano, sultano me han dado tantos años y nunca nos confiaron y yo les digo tienen razón tienen razón en no creer porque nunca les han cumplido entonces la mayor responsabilidad que tenemos es realmente recobrar esa confianza en instituciones porque ahorita nadie cree en nada y eso es terrible la gente no conoce nada de historia la gente no se acuerda nada de lo sucedido la gente no le tiene miedo a nada o le tiene miedo a todo la gente desconfía o no le interesa o no le interesa tiene otras necesidades tiene necesidad de comer de salvar su vida y si no no estaríamos migrando como estamos migrando y el sueño de todo el mundo es irse 1500 1500 guatemaltecos salen cada día diarios buscando su futuro en otra parte porque este país no se lo da arreglando la vida arreglando la familia arreglando la vida enfrentando una situación tremenda cuatro preguntas directas si muy bien si ya una fue contestada acuerdos de paz o no acuerdos de paz por supuesto acuerdos de paz hay que cumplirlos hay que cumplirlos hay que darle seguimiento hay que adaptarlos hay que actualizarlos pero ese es el fundamento de esta convivencia democrática que estamos todavía tratando de construir en Guatemala yo acabo de dar una conferencia de Escocia sobre reformas constitucionales faídas incluye las reformas de los acuerdos de paz la tuve que estudiar y que tristeza estado grande o estado pequeño estado eficiente es que no es cuestión de estado grande o estado pequeño a mi no me importa ser un estado pequeño la cosa es que sea eficiente o un estado grande pero la cosa es que cumpla con sus responsabilidades pues ¿qué hacemos con la religión que está tan metida en el estado? eso tenemos que nosotros hablamos de un estado laico o es necesario meter principios y valores metiendo a la religión dentro del estado tenemos que seguir insistiendo sobre los principios fundamentales de la democracia de la república de la separación del estado y de cualquier religión porque si permitimos que una religión cualquiera que sea se inmiscuya en temas de estado después van a venir otras religiones de otro tipo y vamos a tener situaciones como la que se dan en los estados islamistas o donde la religión es la que domina pues entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido para nosotros que somos de principios puramente esencialmente republicanos y liberales la separación del estado y la iglesia es muy importante sin embargo hay valores también en las religiones el valor de la honestidad el valor de la solidaridad humana el valor del respeto a las otras personas que son valores importantes pero el de estar realmente inmiscuyendo una religión con el estado tenemos que ser muy muy cuidadosos en eso porque nos podemos deslizar hacia un modelo que después todos nos vamos a arrepentir yo soy muy respetuoso de las religiones yo creo en Dios creo en la familia todos estos principios ¿Practicas que hay religión? Yo soy católico y tengo amigos pues religiosos monjes tengo curas tengo obispos amigos y realmente gente tenemos un amigo Hare Krishna en común sí, sí y pues gente realmente impulsor de precisamente esa libertad religiosa en la constitución Richard Shaw sí, sí exactamente entonces tenemos pues que respetarnos unos u otros pero también sería una irresponsabilidad politizar las religiones eso por respeto a las religiones creo que debemos mantener esa separación Indiscutiblemente yo soy pues a favor del tema y por eso no me queda la gente porque fui muy pro-CISIC no me arrepiento aprobamos todas las leyes de la CISIC pero ¿reformas constitucionales en Monti o no? Bueno yo estoy proponiendo una consulta popular con cuatro elementos importantes primero que sea la decisión soberana del pueblo de Guatemala de que nos retiremos del Parlamento Centroamericano yo no propuse candidatos al Parlacén en la última elección tampoco lo hago ahora quiero ser congruente entre lo que digo y lo que hago y aunque el Parlacén todavía estuviese vigente al final de nuestro mandato con más Santa Cruz ya hicimos el acuerdo de que no vamos a salir corriendo del Teatro Nacional después de entregar a tomar corriendo a una sesión especial del Parlamento Centroamericano para garantizar nuestra inmunidad y nuestra impunidad definitivamente no pero en esa consulta popular la propuesta es la decisión soberana del pueblo de Guatemala retirar a Guatemala el Parlacén y utilizar esos recursos ahí donde hace falta porque Parlacén no sirve para absolutamente nada no dio el resultado de los que ahí vamos a fundar era una buena idea sí copiar la Unión Europea pero una buena idea que no funciona ya no es una buena idea entonces tenemos que realmente pasar a otra cosa y eso como institución no está cumpliendo con su propósito ¿qué más reformaríamos en la constitución? la reducción de los diputados al Congreso de la República conforme aumenta la población aumenta la cantidad de diputados y me han dicho no, no, no es que la ley electoral ya pusieron un tope sí, pero la ley electoral la modifican en cualquier momento así es yo quiero seguir el ejemplo de los Estados Unidos en 1929 en los Estados Unidos habían más o menos 111 millones de habitantes y habían 435 congresistas y la población seguía aumentando y la cantidad de congresistas seguía subiendo entonces pasaron una enmienda constitucional en Estados Unidos 1929 y ahí le pusieron un máximo un tope a la cantidad al número de congresistas norteamericanos 435 y ahí se quedó y ahora en Estados Unidos son más de 460 millones de habitantes y siguen siendo 435 congresistas casi un diputado eso entonces en Guatemala tenemos que realmente poner un tope a ese crecimiento yo creo que 80 diputados en Guatemala es más que suficiente entonces que eso forma parte de esa consulta popular tercer elemento que ya no se vote por listas sino por personas en distritos electorales más pequeños porque ahorita esto no es democrático yo le pregunto a todo el mundo quién es su diputado nadie sabe quién es su diputado a quién le está pidiendo usted cuentas él a quién le rinde cuentas no hay relación entre el elector y el elegido eso no funciona yo le pregunto a la gente conocen al diputado fulano tal no lo va a mencionar porque todavía es diputado y va a la reelección la gente dice no pues resulta que es el decano de los diputados el que más tiempo tiene que estar ahí y nadie le sabe en el nombre mucho menos por qué partido va ahora a saber a saber entonces no sé si vaya y entonces y va y va no porque no es Mario no es Mario Taracena y el entonces es una esa reforma es importante y finalmente ajá los guatemaltecos no saben cuánto se aprobó el Congreso de la República para su propio presupuesto este año no fueron 50 millones de quetzales ni 200 millones de quetzales ni 700 millones de quetzales ni mil millones de quetzales se recetaron mil 200 millones de quetzales no puede ser entonces son insaciables entonces hay que ponerle utopia a eso como se ha hecho en todas partes del mundo y que la constitución establezca que el presupuesto del Congreso de la República será equivalente al 0.4% del presupuesto general de la nación gobernadores electos sería una forma de ir democratizando la administración pública congreso a mitad del periodo y renovación de mandato también sería algo interesante renovación de mandato esa es la pregunta revocación de mandato revocar el mandato si no resulta no lo votamos exactamente y la reforma en seguridad y justicia que fue por lo que yo toqué el tema de la CICIC sin una reforma en seguridad y justicia necesitamos otra CICIC y nadie quiere otra CICIC pero tenemos que como guatemaltecos asumir nuestras responsabilidades también en el tema de la lucha contra la corrupción la impunidad es una cosa y no hay justicia en Guatemala no hay justicia en Guatemala 97 o 98% de los homicidios y asesinatos en Guatemala quedan impunes así es no se investiga o sea un sicario un asesino un homicida tiene 97% de posibilidades que nunca le pase nada que no pague por su crimen entonces tenemos tenemos que enfrentar ese tema de nada sirve cuando dicen que hay que construir cárceles y todas las promesas bueno es necesario porque son temas urgentes también pero a mediano y largo plazo hay otras cosas que ir haciendo también para resolver el fondo del tema Edmond muchas gracias ante las cámaras ¿por qué tendríamos que votar por Edmond Mulet el partido cabal y su compañero de fórmula Max Cabrera no Max Santa Cruz Max Santa Cruz pero pero Max el 25 de junio es el día del maestro el día de la educación nacional esta no es una oportunidad es la última oportunidad que tenemos los guatemaltecos para cambiar de rumbo y nosotros Max Santa Cruz y yo tenemos esa experiencia tenemos esa capacidad tenemos esas vivencias tenemos ese compromiso realmente poner a Guatemala entre los mejores países del mundo y miren estas canas que ando peinando ahí ahí no están por gusto eso representa también vivencias experiencias en muchos aspectos de la administración pública de la vida humana y todo eso lo estoy poniendo al servicio de los guatemaltecos tenemos también un plan de trabajo un plan de gobierno extraordinario un equipo de trabajo también de primerísimo nivel profesionales combatir la corrupción nosotros vamos a combatir la corrupción vamos a combatir la ineptitud y la mentira que también con la corrupción son los que han destruido pues a Guatemala puedo garantizarles de que esa vocación de servicio que he demostrado durante toda mi existencia la vamos a redoblar en el próximo próximo gobierno y vamos a hacer lo correcto y tenemos candidatos a alcaldes como estructura cabal a nivel nacional de 340 municipios tenemos 294 candidatos a alcaldes yo quería llegar más o menos a 300 pero no conseguí suicidas en algunos municipios pero si tenemos gente valiente a nivel nacional y todos muy comprometidos en este esfuerzo de cambio de transformación y de modernización de Guatemala y volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente como debe ser y o sea que ahí estamos pues listos preparados estamos recorriendo el país ahorita faltan 40 días para las elecciones yo ando buscando buscando votos dije votos no votos otras andan buscando votos yo ando buscando votos y ahí las encuestas realmente nos pone en un lugar privilegiado y estamos ahí convencidos de que vamos a pasar a segunda vuelta y que después pues vamos a tener la oportunidad el privilegio el honor de servir a Guatemala como Guatemala se merece bueno pues entonces aquí estaremos en la segunda vuelta miren la verdad no se vale que usted no quiere ir a votar no se vale que usted no vote y mucho menos no se vale que voten inconscientemente sin conocer quiénes son los candidatos y de eso se trata a este podcast con Roberto Alejos tomándonos una tacita de café una tacita de café muchas gracias Roberto por esta oportunidad para poder platicar y dar a conocer quién es cada uno de los candidatos que encabezan las encuestas la verdad que de eso se trata si se sintió ofendido como siempre los invito a una tacita de café una taza de café todo lo arregla nos vemos en la próxima gracias gracias